Este día hermosas les he preparado estas ideas de peinados bonitos y fáciles, ideas que te puedes hacer tú misma desde casita. Así que sin más que hablar, comenzamos. Vamos a dar inicio con esta belleza de peinado, el cual está súper súper lindo. Vamos a comenzar con un mechón, el cual vamos a dividir en dos. En esto puedes hacer un enrolladito o una trencita de tres cabos. Así que aquí hermosas, vamos a pasar mechoncitos súper súper pequeñitos por esta parte. Y aquí es de darle forma o el estilo cascada. Así que esto lo puedes hacer a ambos lados y listo hermosas, esto sería todo. Así que para la siguiente opción te traigo esta idea para cabellos rizados. Vamos a enrollar todo el cabello de la parte de atrás, pero esto lo vamos a dividir en dos. Vamos a amarrar esto por acá. Y ahora sí hermosas, vamos a estilizar. Vamos a preparar estos dos mechoncitos. Aquí puedes estilizar con lo que tú tengas a la mano, una crema, un gel. Aquí lo que tú tengas. Peinamos bien y esto lo amarramos por la parte de atrás. Ahora sí soltamos todo lo que viene siendo la parte de arriba. Y listo chicas, esta es una idea súper preciosa para cabellos rizados. Así que te traigo esta otra opción y es que una trencita no nos puede faltar. Esta es la trenza pegada o trenza holandesa por decirlo así. Esta trencita únicamente la vamos a hacer acá en la parte de arriba. Y miren, aquí el enfoque que le vamos a dar a este peinado es el estilo de la trenza que te puedes hacer. Esto no queda así. Si tú eres cabello corto como la chica, puedes utilizar este tips. Vamos a potenciar este peinado con estas cortinas de cabello. Así que aquí solo es cuestión de acomodar, de colocar. Pero aquí hay algo muy curioso. Vamos a trenzar esta trencita por acá. Algo así como para darle la ilusión que la trenza de acá del centro es la misma que traemos acá en la parte de atrás. Pero el toque que le da todo esto, de verdad que queda hermoso. Así que si esta idea te encantó, vamos a pasar a la siguiente que también está muy bonita. Para este vamos a sacar secciones acá al frente. Una sección algo así como en media luna. Vamos a amarrarla mientras nos encargamos del cabello de la parte de atrás. Sacamos secciones en dirección de la oreja o un poquito más atrás. Y ahora sí chicas, a enfocarnos aquí. Lo amarramos por la parte de arriba. Y aquí hermosas, lo que vamos a hacer con esta media luna que tenemos acá al frente. En conclusión, aquí vamos a trenzar trencita de tres cabos. Es muy importante que a medida que vas avanzando, vayas midiendo hasta dónde vamos a llegar con esta trenza. Ya que si tu cabello es demasiado largo, yo te aconsejo que no la termines hasta el final. Lo acomodamos por esta parte y listo hermosas. Ahora vamos con el siguiente peinado. Vamos a seleccionar una sección, pero nuevamente vamos a sacar otra. Aquí es donde vamos a trabajar. Colocamos las gomitas elásticas. Las amarramos todo a una sola por la parte de atrás. Y la verdad que el acabado queda precioso chicas. Pero miren este también les va a encantar. Vamos a sacar una sección acá en la parte de arriba. Y venimos acá a los costados y amarramos lo que no vamos a utilizar. Vamos a estilizar súper bien acá a los costados para todos esos cabellos que no se quieren dejar amarrar. Esto lo amarramos por la parte de atrás. Y ahora sí venimos con lo que tenemos aquí arriba. Acá hermosas, dividimos en dos y hacemos enrolladitos. Esto es muy fácil. Y por último amarramos a una sola todo esto. Y listo chicas, como puedes ver, todo el proceso básicamente juega un conjunto para darle este terminado a este peinado. Y la verdad que queda precioso. Ahora les voy a mostrar este otro peinado. Básicamente esto es una trenza. Es la trenza que vimos anteriormente. Pero acá le vamos a dar como un acabado diferente. Y también lo vamos a acompañar con unos accesorios diferentes. Para que ustedes vean que aquí con un poquito que le pongamos o un poquito que le quitemos a un peinado. Sea el mismo, la verdad que el acabado. Es muy diferente cuando le quitas o le pones. Así que hayan de cuenta que aquí es la misma trenza, trencita pegada o trencita holandesa. Y esto es agregando cabellos de ambos lados. Esta trenza a diferencia de la anterior. Esta la vamos a terminar completa hacia la parte de atrás. Por eso les dije que es básicamente el mismo peinado. Pero miren aquí. Siempre vamos a utilizar una cortina de cabello. Pero acá la vamos a utilizar en una cola baja. Y miren que lindos quedan estos accesorios. Estas trenzas en combinación con accesorios o con estas abrazaderas. De verdad que queda súper lindo. Así que no importa que tu cabello sea corto, sea largo, sea mediano. Estos peinados te los puedes hacer. Así que si quieres un peinado que sea súper fácil, bonito y lo mejor que no te tome demasiado tiempo. Te tengo este que está súper precioso y lo puedes utilizar en tu día a día. Como puedes ver únicamente lo tienes que acompañar en tu cabello arreglado por decirlo así. Y este peinado se te va a ver hermoso. La verdad que está sencillo pero el acabado queda precioso. Así que vamos nuevamente con una opción para cabello rizado. Vamos a sacar una sección algo así como en forma de triángulo aquí al frente. Vamos a amarrar y nuevamente sacamos otra sección por acá. Esta sección la vamos a dividir en dos y vamos a amarrar individualmente. Y miren algo hermosas. Vamos a dividir la colita que tenemos acá al frente en cuatro secciones. Vamos a sacar dos para este lado las cuales vamos a añadir a estas colitas. Y básicamente las otras dos las añadimos al otro lado. Y hagan de cuenta que esto sería todo. La verdad que el peinado queda súper lindo. Este lo puedes hacer en cualquier tipo de cabello, en cualquier largo de cabello. Y te va a quedar precioso. Ahora venimos con un peinado directamente para cabello corto. Vamos a sacar una sección en esta parte y vamos a hacer nuestra primer colita. De estas colitas vamos a hacer dos. Así que el peinado está súper fácil. Solo es cuestión de peinar bien y acomodar bien. Hagan de cuenta que este peinado así tal cual se mira súper súper precioso. Pero sin embargo le vamos a dar otro toque. Por si quisieras cambiar o quisieras hacer el mismo y utilizarlo dos veces. Vamos a enrollar acá, vamos a desmelechar un poquito y acomodamos todo esto por acá. Pero esto no es todo. Vamos a estar utilizando estos lindos accesorios en esta parte. Y listo chicas. Como puedes ver el peinado es el mismo pero con dos acabados diferentes. Y queda precioso. Así que hermosas yo les invito a practicar. Porque la verdad que estas ideas están súper súper bonitas. Ideas que te puedes hacer tú misma. Y lo mejor de todo es que te pueden ser muy útiles. Sea que trabajes, estudies o simplemente los quieres practicar. Así que yo las dejo hasta acá. Espero que estas ideas de verdad te sean de mucha utilidad. Hasta acá. Hasta acá. Hasta acá. Gracias por ver el video.